No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Sobreviviente. ¿Qué ocurre? ¿Qué fue lo que sucedió? No ganamos las audiciones. Nuestra moral está en el suelo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Idiota! ¿Estás bien? ¿Se vende? ¿Esta cafetería? Así es. Soy Naz. Hakan. ¿Hola? Hola, Fikret. ¿Cómo estás? Un nuevo episodio de El Sobreviviente. Hoy, solo por Canal de Drama.